¡Listos que todas las muchachas quieren bailar! Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa venita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena era bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no bailes conmigo quizá, bailes contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y fueritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve por la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve por la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve por la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve por la bola! Y la saca a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Mando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame chiquita!